Tal vez me sobra tu sombra al dar un traspiés Me estorban las normas y al anochecer Tatúo demonios de humo y después ya ves Me quema el sabor de tus ojos de miel Barriendo en la espera del verbo al caer Destrono penurias y vuelvo a nacer Desnuda de nuevo en mi mente La ninfa de la soledad Ayer sonreía en la niebla y hoy es un ave rapaz El miedo, el veneno, buscar la pared El pico que muerde el rugido del tren Hablar con las moscas, saber que no sé Despierto rodeado de espejos Que escupen miradas de cal La tierra de los cementerios Esconde mi miedo a esperar Detrás de la hojarasca, delante el rock and roll La asfixia mi garganta, el eco de tu voz Detrás de la hojarasca, delante el rock and roll La asfixia mi garganta, el eco de tu voz La asfixia mi garganta, el eco de tu voz La asfixia mi garganta, el eco de tu voz Detrás de la hojarasca, delante el rock and roll La asfixia mi garganta, el eco de tu voz Detrás de la hojarasca, delante el rock and roll La asfixia mi garganta, el eco de tu voz Y hacer de la sangre un lienzo, vaciar mi cuerpo de sal Caminar en el desierto, morder la oscuridad Detrás de la hojarasca, delante el rock and roll La asfixia mi garganta, el eco de tu voz Detrás de la hojarasca, delante el rock and roll La asfixia mi garganta, el eco de tu voz Detrás de la hojarasca, delante el rock and roll La asfixia mi garganta, el eco de tu voz La asfixia mi garganta, el eco de tu voz La asfixia mi garganta, el eco de tu voz Detrás de la hojarasca, delante el rock and roll La asfixia mi garganta, el eco de tu voz La asfixia mi garganta, el eco de tu voz La asfixia mi garganta, el eco de tu voz